¿Cómo están amigos televidentes? Bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero por este su canal TV Oro. Les tenemos mucha información. En este momento les compartimos que los buzones de denuncias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en vista que estos no han acarriado los resultados esperados dentro de lo que es las instituciones públicas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dijo que además existía poca colaboración de parte de las autoridades estatales. Veamos los detalles. El proyecto impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana que tenía el objetivo de que los ciudadanos denuncien el mal servicio de instituciones públicas y privadas, haciendo respetar su derecho a través de denuncia escrita y luego colocarla en los buzones no ha generado el impacto e interés de los usuarios y autoridades. Así lo dio a conocer Isabel Orellana, delegada provincial del Consejo de Participación Ciudadana en el Oro. Este proyecto apunta a que el ciudadano se empodere de lo que es la gestión pública, de los servicios que brinda, del trato que da, de la eficacia con la que opera para que en esa causa pueda la institución dar ese servicio al ciudadano y el ciudadano servirse bien de aquel servicio. En esa medida nosotros para viabilizar esas quejas, denuncias o pedidos de la ciudadanía, hemos instalado estos buzones de denuncias y pedidos, los cuales en su principio hubieron, incluso hasta en la gobernación, se tuvo que retirar porque no la institucionalidad como tal también no ha apoyado, no todas, pero algunas no. En ese momento la gobernación no estaba dando el apoyo que necesitábamos. Orellana señaló que pese a que la ciudadanía hacía las denuncias, estas desaparecían de los buzones, sin haber una persona responsable que indique qué pasaba con los formularios, lo que motivó a realizar una reubicación de estos espacios de denuncia. Ahí está para que la ciudadanía haga sus denuncias, haga sus pedidos, sugerencias que tengan ante la institucionalidad pública. La ciudadana indica que se debe adquirir un compromiso que permita articular acciones en beneficio del ciudadano y este se sienta respaldado, ya que el buzón no va dirigido en contra de uno u otro funcionario. Más bien es para que el servidor mejore los mecanismos de servicio y se detecte ventajas y desventajas de la misma institución. Pero, ¿cómo actúa el Consejo de Participación Ciudadana al detectar alguna denuncia? De una vez que se resectan las denuncias, acá si están bien formuladas, se revisa cuestiones que se tengan que tratar aquí, se cita a la autoridad mediante oficio, se conversa, que hay tal pedido de algún ciudadano que menciona que ahí está en ese servicio, no están operando bien y que queremos que eso mejore. Pese a que el proyecto tiene un año de vigencia, hasta la fecha, solo 30 denuncias se han registrado en la delegación provincial. Por ende, de parte de las autoridades se requiere de más colaboración para que el ciudadano sepa que esta es una herramienta más de hacer escuchar su voz de aprobación o desaprobación a los servicios brindados por el sector público. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro. Y la baja de temperaturas en la ciudad hace que los ciudadanos empiecen a utilizar abrigos, paraguas, por la lluvia, entre otros. Enfermedades propias de esta estación se presentan a diario en los centros de salud tipo C. Por ello, Luisa Mora, administrador técnico de una de las unidades de salud, nos da recomendaciones. Veamos. El clima cambia de un momento a otro, de frío a calor o viceversa. Por ello, la ciudadanía debe tomar las precauciones del caso. En lluvia es recomendable que se utilice un abrigo y paraguas para evitar contagiarse de alguna gripe o tos. Luisa Mora, administrador técnico de la unidad de salud tipo C de Machala, nos da recomendaciones. Bueno, es verdad, los niños son muy vulnerables. Generalmente los bebitos son quienes pierden más calor. Por eso siempre se recomienda que los bebés estén siempre utilizando el gorrito, estén bien abrigaditos para evitar adquirir este problema. También es importante que lacten bastante los nenes, que la mamita le dé el seno cada vez que el bebé lo requiera porque allí le va a apoyar su sistema inmunológico y el bebito pueda evitar, bueno, el bebito no se enferme muy seguido de este tipo de problemas. Asimismo, para los niños más grandes se recomienda una dieta que sea rica o que tenga, bueno, lo que es la vitamina B, perdón, la vitamina C, la vitamina A y la vitamina D. Esas tres vitaminas en conjunto ayudan a proteger el sistema inmunológico, a fortalecer el sistema inmunológico, mejor dicho. Y de esa manera, pues, el nene tendrá más salud. En los menores es muy importante que a los infantes se les dé la leche materna, ya que esta contiene bastantes vitaminas propias para las defensas que necesitan los niños, ya que son los más vulnerables a contagiarse de una gripe. Bueno, exactamente. El problema de alergias, pues, uno la debe evaluar de manera adecuada, ¿no? Generalmente una gripe se acompaña de otros síntomas y otros signos. Por ejemplo, el paciente que tiene alergia no le da fiebre y el paciente que tiene una rinofaringitis, una gripe es uno de los síntomas principales que acompaña la patología. ¿Qué más? Las alergias en muchos pacientes, bueno, muchos padres dicen, no, mi hijo solamente tiene una tos que siempre les da, ya le pasa, ¿no? Pero el momento que uno examina al paciente encuentra los pulmones con secreción. Entonces ya no es una tos simple, sino puede ser un problema de bronquitis o asma, ¿sí? Muchas veces los padres no se dan cuenta, ¿no? Y lo mantienen al niño de esa manera. Se recomienda que su dieta se base en vitamina A, C y D, además la hidratación que es fundamental para la recuperación y sobre todo no automedical para evitar contraindicaciones. Marta Contento, Noticiero TV Oro. En entrevista, José Correa, Intendente General de Policía, nos mencionó sobre los operativos de control que realizó este fin de semana, donde se decomisó jabas de cervezas, las mismas que se estaban expendiendo en un evento público sin haber sido autorizadas. Sin duda, el trabajo que ha venido desarrollando el Intendente General es controlar los centros de invención nocturna, las hostales y hoteles que sirven de manera momentánea a quienes ofrecen servicios sexuales, además de vigilar y controlar los espectáculos públicos. Que nosotros permitimos que se den con venta de bebidas alcohólicas y otros que se den sin la venta de bebidas alcohólicas por el riesgo que produce y por la naturaleza propia de los actos. El día viernes estaba autorizada la realización de un espectáculo público que en donde no se había permitido la venta de bebidas alcohólicas y el comisario de Machala realizó el respectivo decomiso de las bebidas y esto en virtud de las personas que habían ido porque lo más extremo era suspender la realización del evento que se estaba llevando a cabo. Ya no se autoriza la venta de bebidas alcohólicas, sino que el acuerdo ministerial 6987 nos dice que podemos autorizar la realización de este tipo de eventos, pero solamente con autorización de venta y consumo de bebidas en fiestas populares, en fiestas patronales o en fiestas cívicas. Luego de hacer un plan de contingencia, luego de garantizar que el espectáculo vaya a contar con el número de policías suficientes, con el número de autoridades suficientes. La autoridad indicó que la sanción drástica era haber suspendido el evento, sin embargo, en consideración de las personas que llegaron a ser parte del acto artístico, se permitió continuar con este, pero se decomisó las bebidas. Lo que tiene que hacer la autoridad administrativa es tomar acciones inmediatas para que se cumpla la disposición de la autoridad administrativa y luego de justificar la propiedad, las personas, los propietarios, pueden recuperar los productos que se le han decomisado. De lo contrario, se procede a la destrucción de esos productos. Hacer un llamado a la conciencia ciudadana y denunciar si no se respetan los horarios en los lugares de diversión nocturna es deber de la población. El propósito es reducir los índices delincuenciales y femicidios en el país, ya que el número de muertes es preocupante. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Amigos televidentes, hacemos aquí la primera pausa, pero no se despeguen de nuestra sintonía.